Hola mundo, hola abuelitos y abuelitas, me llamo Marian y os presento mi canal Miss Wallet Plus, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola chicos y chicas, hola abuelitos y abuelitas, hoy es domingo, es día 3 de julio, es un domingo por la tarde y estamos todos relajados. Comienza la primera semana de julio y yo lo que voy a hacer es mirar y mirar con vosotros a ver qué compras podemos hacer esta semana en el Lidl España. Pero antes de todo os quería enseñar, antes de las compras, el empleo. Siempre estamos mirando lo del Lidl pero aquí tenemos que, no sé cómo será trabajar el Lidl España, pero si damos a pinchar donde os he enseñado antes, voy hacia atrás, he puesto Lidl y aquí me viene lo que es un poco el menú que tiene la página web del Lidl España. Voy a empleo, como os he dicho, y a trabajar en el Lidl España. Tenemos aquí quienes somos y si quieres trabajar oportunidades en el tienda, pinchamos y aquí nos va diciendo, por ejemplo, responsable de tienda, cajero reponedor. Te da información, pero también yo sí que sé que si buscas, inscribirte, te vienen aquí, todas las oportunidades de trabajo que hay ahora mismo, con fecha 1 de julio, prácticas de departamento calling, aquí te vienen las ciudades. Los trabajos que se necesitan en Baleares 4, oficinas centrales 6, 4, en Barcelona hay en Murcia 7, Canarias, y luego hay jornadas de 22 horas semanales, con horario rotativo, 15 horas, contrato en prácticas, convenio de prácticas, jornada completa. Luego también se puede trabajar en Europa y aquí podéis ver las ofertas que hay, por ejemplo, para el 29 de junio ha salido un reponedor de 30 horas y el fincha de fin te dice que es de un mes, que es en Ibiza, jornada de 30 horas semanales con horario rotativo. Así que antes de comenzar a ver un poco qué es lo que viene en el Lidl, os quería comentar un poco sobre las ofertas de trabajo que hay en España. La tenemos que hay Baleares, en finas centrales, en Murcia, Barcelona, Canarias, Yodio, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Y luego lo dividen por puestos y horario de trabajo. Así que ahora vamos a ver, vamos a Lidl, vamos a ir a, otra vez a Google, que podríamos ir directamente y voy a buscar Lidl. Y me voy al inicio, a las ofertas. Mañana es 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, así que nos darán el bombo en los telediarios. Tenemos que para el lunes, dividimos la sección, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, para el lunes tenemos 4 cosas que van a sacar, luego para el jueves otras 3 y para el sábado Estados Unidos. Será por lo del 4 de julio. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hay el lunes 4 de julio? Aquí tenemos tarta de salmón y aguacate. Va a ver, mañana los que vais a la playa o vais a la piscina tenéis sujetador de bikini y braguitas de bikini. Luego tenéis un des en uno, una toalla de playa o pareo a 7,99. Luego estos bikinis o triquinis a 8,99. Y tenemos tirantes extraíbles a 3,99 la unidad. Las bragas a 3,99 la unidad. Y las chanclas de distintos colores a 1,59 el par. El pareo o la toalla de playa, las medidas son estas de 100% 45, 100% algodón. Hay 3 modelos, luego encogerá algo, así que si las cogéis, pues ya sabéis que va a encoger. Los bañadores de copas integrales de la 38 a la 46, hay 3 modelos. Es decir, estos de aquí, así que ya está a una talla 46. El sujetador de bikini, la talla de la 38B a la 44C, 4 modelos. Y las braguitas de bikini de 38 a 44, 4 modelos. Se pueden coger sueltas y las podéis combinar. Hombre, yo no veo mucha combinación este de aquí, con la braguita, esta color rosa. Pero cogería el conjunto. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Se estoy mareando. Y luego las chanclas de baño, 36 a 41, 5 modelos están bien. Eso en el caso de las mujeres también. Mañana, para los hombres, mira, ven las recetas de mango vegini en el vídeo. Tenemos un bañador Bose. Y luego unas camisetas. Las camisetas son a 4,99. Bir City. Tenemos aquí los pantalones estos. Son a 5,99 también de precio. Lo que pasa es que harán ofertas, me imagino que habrá un montón de precios. Y las chanclas a 1,59. Las chanclas aquí son los números 40, 45. Hay cinco colores. Y las camisetas de la talla M a la XL. Es 100% algodón. Luego cogerlas un poco grandes. Porque encogerán. Bueno, ya lo sabéis que el algodón no engaña. Y luego tenemos que también para mañana, en el aire libre, tenemos un sillón para la playa, para los niños, para que jueguen. Las tumbonas de 1,70 x 80 y el sillón de 1,80 x 80 x 85. Hay dos modelos. Cada modelo vale 9,99. Luego para la piscina inflable infantil, medidas 148 x 36 centímetros. Hay dos modelos, por lo que se ve que es para mayores de 3 años. 9,99 y luego una tumbona, una hamaca, 9,99. Y luego tenemos también, en vez de hinchar las cosas con la boca, 6,99. Un inflador de pie y luego las gafas de natación infantil, 2,99. Y luego tenemos también una bolsa isotérmica para 6 botellas o 20 latas de 33 centímetros. Hay dos modelos. La Coca-Cola. Cada uno de ellos distinto. El rojo a mí me gusta más, aunque es más tipo vinchas o parece más vintage la que es verde. Luego hay unos relojes de pulsera que me imagino que se podrán meter en agua. Hay 30 modelos a 4,99. Es decir, que no penséis que será un visceroy. Y luego el bolso de playa que están bastante bien a 7,99. Yo, por ejemplo, de estos dos bolsos me cogería este. Porque de este con una estrellita seguramente que me cansaría enseguida. Pero sí que vemos que hay aquí 6 modelos distintos. Y luego los mini altavoces que se llevan últimamente. Yo no sé si se dan Bluetooth. Hay 6 colores. 6 colores a 7,99. Es en el día de mañana, lunes 4 de julio. Y luego para terminar mañana. Aquí nos dicen cómo hacemos el vete de fresa. Y tenemos también que para mañana está la heladera a 19,99. La verdad que sí que está bien. Dos colores. Potencia máxima 12 vatios. Lo único que me imagino que luego pasará lo de siempre. Donde guardas otro cacharro más en la cocina. Aquí tenemos la batidora de frutas a 14,99 la unidad. Para hacerte es también potencia 180 vatios. Capacidad 450 mililitros cada uno y dos colores. Yo no sé si la cogeré. Pero es que al final son tantos cacharros que es que ya no sé dónde guardarlos. Y luego la envasadora al vacío. La verdad que está bastante bien. 34,99. Lo que hay que mirar luego aparte lo que vale cada rollo. Dos modelos de pack. La unidad del pack sale a 3 euros. Vale 5,99. Y aquí tenéis las medidas de 28 centímetros o de 20 centímetros. Y luego los recipientes portaalimentos, porta-tarta, redondo, corte de dos, portaalimentos. A 9,99 la unidad. Aquí vemos las medidas de 34 por 16. Vamos bajando y tenemos otros distintos. Y luego los recipientes portaalimentos de 2,59. Está bien. Y luego los fruteros. 5,99. Hombre, la verdad que el tema del Lidl tiene unas cosas que están bastante bien. Pero al final es que es un picadero de gastos de cacharros y más cacharros. Y muchas veces con menos cosas yo creo que nos apañamos. Lo único que es eso es el venga de comprar y comprar esto o comprar lo otro. Pero bueno, vamos al siguiente día que es el miércoles 7 de julio. Tenemos que esta vez en vez de haber cuatro, hay tres pantallas que vamos a ver. Por un lado, loro de piña, adornos frutales. La verdad que tiene una gracia la piña. Y luego tenemos que a precios redondos una camiseta sin mangas. Yo me imagino que las encontraréis ya en ofertas en un montón de sitios. Un pack de dos vale 6 euros. Hay que mirar. Y estas de Tirente, dos camisetas a 5. Y estas, que son más largas, cada una a 4 euros. Y luego los pantalones a 8 euros. Y las zapatillas, el par. Hay tres modelos, un negro, un blanco que está, o un medio beige, es el único que se manchará enseguida. Y esta de colores. La camiseta sin mangas vale de la talla XS a la L. Dos modelos de pack que sale a 3 euros. Luego las camisetas de tirantes, dos modelos de pack, sale a 2,50. Y luego la camiseta sin mangas largas, pantalón corto, del 38 a 46. Y este pantalón hasta la 46. Vale 8 euros. Porque me imagino que en rebajas ahora se encontrará un montón de mangas. Aquí tenemos como quedarían aquí los legends piratas. Aquí tenemos más vestiditos. Aquí los legends a 5 euros. Los ajo con el calor. Los sujetadores a 5 euros. Y luego los packs de 5, 4 euros. Estos son de tobillero, de tobillo. Entran 5. Y las bragas entran 2, valen 5 euros. Pack de 2, 5 euros, 5 euros. Aquí tenemos las tallas que luego vamos y decimos, uff, que pequeños. Mirad bien las tallas. Las braguitas minis hasta la talla L. Luego los calcetines tobilleros hasta el número 42. Y luego los sujetadores hasta la 100B. Y los legends largos pirata hasta la XL. Lo único que mirad a ver la XL si es una XL de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Luego con las tiendas. Luego seguimos el miércoles con la moda de caballeros. La moda de caballeros tenemos un polo de piqué. De piqué. Liber G. Tenemos a 4 euros. El 1973. California Coas. El Atlantic Coas. Me imagino que será algo de un 100%. Luego tenemos estos otros sin hombros a 9 euros. Pero entran 3 unidades. Estos politos valen a 6 euros. Y el pantalón es el de los vaqueros a 8 euros. El pack de 3 calzoncillos a 3 euros. Los calcetines. El pack de las mujeres tobilleros a 5 euros. Y luego los playeros a 8 euros. Camiseta de caballeros. Como veis a la XXXXL. Las camisetas sin mangas igual a la misma medida. Y luego el polo de piqué. 3 euros. 4 modelos. Las mermudas un 100% algodón. Las tallas de hasta la 48. Los calzoncillos. Los modelos de hasta la talla XXXL. Y luego las deportivas hasta la 45. Es decir. Hay un 45 hasta de los caballeros. Y ya. Para terminar el miércoles 7 de julio. Seguimos con más zapatos. Donde nos explica un poco la suela colchada. Colchada interior extra suave. Un poco de información. Las sandalias. A 14,99. La verdad que son bonitas. Lo que pasa es que harán rebajas. Pues me imagino. Los zapatos de verano. Estarán tirados de precios. Hay hasta el número. Sandalias de cuero para señoras hasta el 39. Las de tacón para señora hasta el 40. Y las bailarinas hasta el 40. Es decir. Que hasta el 40 tenéis. Lo único que hará con el cambio de. Me parece con el cambio de horma. Ahora un 40 es un 41. O algo así. Hace ya bastantes años. Y para terminar. El sábado. 9 de julio. Como el 4 de julio. Será el día de la independencia. En Estados Unidos. Pues me imagino que habrán puesto. Algo de Estados Unidos. Mira. Me gusta Liss. Sabores de Estados Unidos. Tenemos aquí los aros de cebolla. 1,19. Que están en promoción. A mi es que no me gustan nada. Los aros de cebolla. La crema de queso. 250 gramos. A 99. Luego aquí lo sale a 4 euros. Los snack boss. Que no sé qué será. 3 euros. Se ve aquí que tienen una salsa. Luego tenemos aquí la salsa gris. Clásica miel o con whisky. La pizza americana. 1,99. Me imagino que la pizza americana. Me parece que la base es más gorda. Lo que es la masa de pan. Es más gorda. Tenemos la de Hawái. Que tendrá lo que es la piña. Que vi hace poco un vídeo de un canal en que no estoy suscrito. Que decían que en Italia la piña. Que eso no la han visto nunca. Las pizzas. Y luego tenemos aquí la Supreme. Bueno. Vale 1,99. Y luego tenemos la pechuga de pollo al estilo americano. 2,49 euros. En vez de 3,29 euros. Esta de oferta. Luego aquí vienen vídeos de recetas. Aderezos para ensaladas. Hay 5 variedades. 1,29 euros. Los 3 variedades de Ruff Classic. Esto lo ves en cualquier lado ahora. Esto lo puedes hacer tú en casa. Compras el pan. Y haces tú. Echas lo que te dé la gana. 2,59 euros. Y tiene que estar en promoción. Las palomitas. Que valen 99 céntimos. Los pancakes que valen 1,99 euros. Son 300 gramos. Mira la crema de cacahuete. Yo no la he probado. 2 variedades. Si alguien ha probado la crema de cacahuete. Me decís a ver qué tal está. Pues no tengo ni idea. Y luego tenemos el té helado. Que hay 4 variedades. A 89. La Coca-Cola que está en promoción. A 79. Y es. Será pues. 50 centilitros. Bueno. Tanto como promoción. Y bueno. Estas han sido un poco las. Perdonados chicos. Mi carraspera. Las promociones que hay en el Lidl. En esta semana. Y ya sabéis. El tema de ir a. A empleo. He leído yo también. Que en el Mercadona. Carrefour. Y creo que otro supermercado. Quiere contratar a 6.000 personas. Ah. Y el corte inglés. Creo. He leído 6.000 personas. Algo así. En esta campaña de verano. Así que. A los que no estéis trabajando. Echar currículum. Y mirar aquí. Ya tenéis lo de empleo. Otro sitio más. Así que si os ha gustado el vídeo. Deditos arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chicos. Hasta la próxima. Chao chicos. Chao.